La victoria del conjunto local en el estadio Orrey Pelé, en Marseilló, por 4-2. El primero de la figura del encuentro, el número 9, Misinho. Apenas tres minutos de partido para que este conjunto de la tercera división del campeonato brasileño se ponga en ventaja. A los 15 minutos va a llegar Magrao. Para anotar, el segundo tanto del partido. Mala posición de la barrera, dormidos los hombres de Talleres. Tiro libre por arriba. Desconcentrado Cuenca. Los brasileños, aventajando por dos tantos. En el minuto 18, Manuel Santos Aguilar. Tras la jugada del loco Marzo, achica el margen. Aguano venciendo por 2-1. Lo más saliente en el equipo de Ricardo Vareca, la actuación, otra vez, de Rodrigo Astudillo. En el 38, nuevamente, Misinho. Saca diferencia, los brasileños ahora, poniendo el partido 3-1. Para el segundo tiempo, más goles. Pudo haber sido una goleada. Por lo que presentó y generó el conjunto local. Talleres iba a quedar con uno menos por la expulsión de Silvio Suárez. Misinho, otra vez el número 9. El verdugo de la noche para los cordobeses. Iban dos minutos del segundo tiempo. Y el partido 4-1. A cuatro minutos del final del partido. Talleres va a achicar nuevamente el margen. Para establecer el definitivo 4-2. Cuenca. Salvando en esa jugada a la T. Va a ser Astudillo. El encargado de establecer en el minuto 41. El 2-4 final. Chance recién desperdiciada por el loco Marzo. Intentando por arriba de veloz el arquero brasileño. Minuto 26 de partido. La expulsión de Silvio Suárez. La roja que le muestra Roger Zambrano. Árbitro ecuatoriano. La T con uno menos. Y con dos goles menos. En el resultado final. Un vaso desde afuera. De Rodrigo Astudillo. Algo de alivio. Entre los cordobeses. Teniendo en cuenta. Lo mal que jugó. Este primer partido final. En el pasado. El pascual tan solo al minuto 22. El pascual tan solo al minuto 22. El pascual tan solo al minuto 23. El pascual tan solo al minuto 23.